Música 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 Como se siente Como se siente Como se siente Como se siente Bueno papá, como tu mente es un reino quiero, tú te sentías bien segura, bien segura de todo Se suerte dijo que nadie paga tu corazón, a mí me pide amor, y yo te voy, porque el tiempo que me pierdes es, si te voy, me domine la mente Ya me existen, tengo celos con huecos que yo no le creo, por eso no contesto, si te voy, me pide amor, y yo te voy, me pide amor, y yo te voy, me pide amor Ya me existen, tengo celos con huecos que yo no le creo